Vamos a hablar del dólar, ¿eh? Y este piso que tocó, se esperaba una intervención del Banco Central. Yo la miro a Marciela, a ver si estoy diciendo bien. Y no la hizo, ¿es así? Claro. ¿Qué lectura? Hay que recordar un poco cómo es la política monetaria que tenemos hoy en nuestro país. Se decidió que hay una zona de no intervención. Es decir, que el dólar puede fluctuar entre un piso, que es el valor mínimo, y un techo, que es el máximo. Mientras esté en esos valores, en esa banda de no intervención, el Banco Central mira y deja que el mercado juegue. Sí. Pero bien, si por alguna razón la operatoria se acerca a perforar ese piso, a estar por detrás de ese mínimo, el Banco Central tiene la obligación de salir a comprar dólares para sostener, reflotar la demanda, reforzar demanda, y así, de este modo, sostener para que no caiga y no incurramos en lo que se denomina trazo cambiario. Por otro lado... ¿El piso cuánto es o cómo se calcula? Es el piso que se tocó hoy. Se calcula en función de la cotización mayorista, es una cotización en donde operan los grandes jugadores del mercado. No es la cotización que te vamos a mostrar ahora, porque siempre está casi un peso por detrás de esta cotización. Esto que ves en pantalla es el cierre del día de hoy. ¿Para quién es? Para el pequeño ahorrista. Fuiste al banco, fuiste a una casa de cambio, seguro lo viste en torno a esto, porque es el precio oficial que informó hoy el Banco Central. Es el mismo precio que el viernes pasado, 38,40. Pero lo que está sucediendo, y esto es importante de entender, es que a contramano de lo que vimos hace siete meses, ahora el dólar está ofertado. Hay oferta de dólares, porque el campo está ofreciendo no tanto. Quienes están ofreciendo hoy dólares son fondos comunes de inversión, que llegan a la Argentina con sus dólares en la mano, y dicen, quiero aprovechar las tasas de interés en pesos. Ellos venden sus dólares, se hacen de pesos, y aprovechan en alguna de las tantas alternativas que hay para hacerse de una rentabilidad importante en pesos, pero con tasa de interés en pesos. Por eso necesitan pesos. Entonces, como están reforzando tanto la oferta en un momento en el que no hay tanta demanda genuina, está planchándose el dólar. Y veíamos que en lo que va del año, en estas primeras jornadas de cotización, desde el último día de cotización de 2018 a hoy, el dólar ya bajó más de 40 centavos. Es importante entender esto. Pero, ¿qué pasa? Como hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de no liquidar al mejor postor y no seguir gastando por demás esos dólares que nos está prestando, el Fondo Monetario Internacional acordó con el Banco Central de que el dólar puede fluctuar en función de oferta y demanda. No tenemos que ver un precio estático y todos los días ver el mismo precio, ni tampoco tener subas muy abruptas. Entonces, por eso es que se determinó un techo y un piso. Hoy estuvo en ese piso y el Banco Central no intervino. Y ahí la pregunta es, ¿y por qué no intervino? ¿Se tiene la obligación de intervenir para sostener el precio? Porque hay como una suerte de letra chica en esta situación de pacto con el Fondo Monetario, que es que no interviene porque sí interviene, solo sí hay mucha demanda y mucha operación en esos valores. Es decir, que si en definitiva hubo un solo banco o un solo fondo que estuvo dispuesto a concretar operaciones con muy poquito volumen operado, y en nuestro mercado que es tan chico, en definitiva te plancha y te tira para abajo el promedio de cotización, entonces no hace falta que intervenga. Ahora, cuando ya se empieza a generar un volumen de mercado, hay varias operaciones importantes en esa zona, en ese piso, y entonces ahí sí amaba con desinflarse y al otro día seguir estando por detrás de ese valor, ahí el Banco Central sí tiene que intervenir. Por eso no intervino, porque hoy observó y dijo, no, acá hay una operatoria concreta, es poco volumen operado, esperemos a mañana porque no amerita que el Banco Central salga a comprar dólares para sostener la cotización y elevarla. Vamos a ver mañana cómo sigue esta historia. Hoy consideró el Banco Central que no ha meritado intervenir. O sea que si llega a haber un volumen importante, el dólar va a subir si interviene el Banco Central. Va a quedar claro, por supuesto, tiene que quedar en ese piso. Perfecto. Tiene que siempre establecerse en ese piso. Hoy, ¿qué dicen en el mercado financiero local? Hay un volumen normal, no hay corrida, de hecho hoy estuvo un poquito por encima del viernes pasado, pero está en 600 millones de dólares operados. Lo normal para un día, para un solo día, no hay corrida cambiaria, no hay nervios, pero sí que lo que se está viendo desde hace unos 20 días es una gran afluencia de dólares que provienen de fondos comunes del exterior, que vienen a aprovechar esto que te voy a mostrar en pantalla. La alta tasa de interés en pesos. ¿En cómo está esa tasa de interés en pesos? Una de las referencias del mercado son las LELIC, esas letras de liquidez que ofrece el Banco Central solo a los grandes jugadores del mercado. Vos como pequeño ahorrista estás afuera de eso, pero te tiene que importar, porque el sendero de tasas de interés también está vinculado con esta tasa que te voy a mostrar. 58,94%, esa es la tasa de interés nominal anual que se lleva aquel que viene a Argentina a tratar de sacar un rendimiento. Es una tasa elevadísima, es una tasa que la noticia del día es que por primera vez, desde que asumió Guido Santleris al frente del Banco Central y que llevó adelante esta política monetaria nueva, por primera vez baja. Veíamos que todo el tiempo subía o se mantenía. Hoy bajó y baja con fuerza. En algún momento esta tasa que ves en pantalla, este número que te puede parecer muy grande, estuvo por encima del 74%. Es decir que con la nueva gestión se logró ir bajando. ¿Alcanza para que, por ejemplo, vos sientas que cuando vas a pedir un crédito bancario la tasa no te mata y que es viable? Bueno, todavía no. Todavía queda un horizonte para que la tasa siga bajando. ¿Y cuándo va a suceder? Probablemente tenés ansia de sacar un crédito bancario y estás mirando que no bajan en proporción con lo que puede ser el costo financiero a la par de la inflación. No. Lo que pasa acá es que están esperando que haya un descenso de la expectativa inflacionaria. Todavía no lo estamos viendo. De hecho, en el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central están hablando hoy los privados de una inflación por encima del 28% para este año. Hay que ver en qué momento tal vez se siente en el bolsillo que baja la inflación. Por ahora no. Por eso es que la tasa de interés no baja. Pero sí hay que destacar que hoy sí bajó. Claro. Sigue siendo elevada, por eso siguen viniendo desde el exterior a aprovecharlas. Pero por lo menos es que está en ese sendero de descenso. Ojalá siga profundizándose. Estas son las dos noticias económicas relevantes. La monetaria por el lado cambiario y también por la tasa de interés. Gracias, Marcela. Gracias. Gracias. Gracias.